Hoy en Sorpresas del Destino En este Nuevo Testamento, dejo todas mis acciones de la compañía y mi fortuna a Eunzun después de mi muerte Es un chico Es un chico que conocí y no tiene piano, así que lo dejo usar el mío Nadie te pidió que te ocuparas de un buf, tú lo abandonaste sin piedad Sorpresas del Destino Fueron mis abiertas a las 9 de la noche por CETV